Y bien, damos paso a la segunda entrevista de Ego Noticias. En esta ocasión nos acompaña Merlin Casanova, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, para conocer todos los detalles de la Feria de Cacao y Chocolate, Chocao 2024, que se llevará a cabo entre el 10 y 12 de septiembre. Bienvenida, Merlin. Les saluda Valeria Gómez. Muchas gracias por la invitación, Valeria. Encantada de estar aquí. Bien, Merlin, antes de hablar un poco de los detalles de la Feria, que mencionábamos de Chocao 2024, sí quisiera abarcar el crecimiento que ha tenido el sector. Estaba leyendo unas cuantas noticias realmente buenas para el sector cacautero, en donde mencionaban que los precios han duplicado y son históricos. Entonces, cuéntenos un poco del gran avance que ha tenido el sector en los últimos meses. Sí, el sector ha tenido avances en general en los últimos años en producción. Porque ha venido creciendo aproximadamente un 5, un 4.5 en exportaciones. Y en lo que se refiere al precio, este año 2024 ha sido un año atípico completamente. ¿Qué ha pasado? El precio no solo se ha duplicado, se ha llegado a triplicar hasta el mes de abril, ha llegado hasta los 12 mil dólares por tonelada. ¿Y por qué sucede esto? Lo que sucede es que los principales productoras, que en este caso son Gana y Costa de Marfil, están teniendo problemas en sus plantaciones y están teniendo déficit de producción. El cacao es un producto que se cotiza en bolsa, y esto hace que existan estos cambios por oferta y demanda dentro del precio de bolsa, y obviamente se produzcan estos precios que han pasado a subir hasta 12 mil dólares. Adicional a esto, es un tema climático que está afectando netamente a estos principales productores como Gana y Costa de Marfil, que incluso en algún momento puede ser que nosotros lleguemos a ser el segundo en posición en tema de producción. Increíble, el sector realmente ha crecido poco a poco en los años, y por supuesto por factores externos, pero que igual son buenas noticias para los ecuatorianos sobre todo. Y bueno, para justamente seguir creciendo en este sector, Ande Cacao está realizando Chocado 2024, que sería la tercera edición de la Feria de Chocolate y Cacao. Cuéntenos un poco qué es lo que va, las actividades y talleres que van a haber en esta feria, y para quiénes va dirigido. Sí, la feria se creó hace tres años, el objetivo de la feria fue, nos dimos cuenta que no había una feria que recabe y tenga a todos los actores del sector. Si bien hay ciertas ferias pequeñas que afectan productores, o en su momento ciertos emprendedores, en este caso dijimos, Ecuador no puede ser que siendo uno de los mejores productores de cacao, teniendo una posición privilegiada, no tenga un evento representativo. Y así nació Chocado, con el objetivo de integrar a toda la cadena, y también poder mostrar no solo al mundo, porque vienen muchas personas de diferentes países, sino sobre todo a nivel local, porque la gente no conoce este producto tan valioso, y no conoce todo lo que se puede hacer con cacao. Hay productos como esencia, hay licor de cacao, hay productos cosméticos. Entonces el objetivo de esto es poder crear este espacio donde pueda la gente conocer acerca del cacao. Adicional a esto, en lo que se refiere a la feria, tenemos diferentes segmentos, segmentos importantes, como seminarios, donde se trata de informar a todo el sector que está interesado en cacao, en cómo ha venido creciendo el cacao, cuáles son las tendencias, las nuevas tecnologías, entre otros temas importantes para el sector. Es un evento bastante completo, tiene varios segmentos, y aquí me voy un poco de largo, hemos visto que la gastronomía es importante también para el cacao. Entonces hemos, desde el año pasado, realizamos el congreso gastronómico también, donde muchas personas estuvieron interesadas, tuvimos como 127 participantes, y este año le hemos sumado algo más. Hay un cacao challenge, es una competencia culinaria, porque vemos el interés de la gente. Si bien tenemos competencia también de el mejor cacao, que luego va a ser enviado al exterior para ser calificado, y obviamente hemos tenido premiaciones, también va a haber un concurso de culinarios sobre cacao. Es un evento bastante completo, incluso con ruedas de negocios, para poder hacer ese match entre el productor, exportador, y también internacional con el comprador de otros países. Merlin, justamente mencionabas el congreso gastronómico, que será parte de esta feria, y que también había leído del challenge, el año pasado, si no me equivoco, estuvo la presencia de la chef ecuatoriana Pia Salazar, una reconocida, como la mejor pastelera del mundo. En esta ocasión, tal vez, ¿qué otros chefs o pasteleros ecuatorianos realmente conocidos serán parte de esta feria? Sí, vamos a tener chefs internacionales, y eso lo coordinamos con la escuela de los chefs. La escuela de los chefs nos va a decir a quiénes van a atraer, estamos justo coordinando eso, pero eso ya se ve justo casi el último mes, antes de la feria, que vendría a ser en agosto. Listo. Ahora, Merlin, tú mencionabas que esta feria también será de ayuda, para los productores, para el sector como tal, para los inversionistas, o incluso las personas que quieran adentrarse al mundo del cacao como tal. Pero, si bien en estos meses mencionábamos que los precios se han triplicado, y el sector está realmente creciendo, también hay algunos impedimentos, tal vez, o desafíos que tiene que enfrentar el sector, y entre estos es el reglamento 1115, la nueva norma de la Unión Europea. Tal vez en esta feria también se van a tratar ese tipo de temas, en la que tal vez algunos productores se ven obstaculizados, o tal vez van a tener que cambiar un poco la forma en la que están producidos, en la construcción del cacao, ya que esa norma prohíbe que se importen siete materias primas, entre eso el cacao, en tierras deforestadas y bosques degradados. Sí, efectivamente, gracias por mencionarlo, esos son desafíos que tiene el sector. Siempre hay ciertas complicaciones para unos más, para otros menos, y lo vamos a tratar dentro del seminario. Dentro del seminario va a haber un tema específico de la regulación de la Unión Europea, cuáles son los avances que han existido, y esto es importante también que sepan, porque justo estos temas, incluso vamos a tener también el, el, cómo está afectando, y qué es lo que afecta a las plantaciones, las plagas que existen en, en nuestros países competidores, y por qué ha tenido este problema de déficit de producción, y este tema de, de la regulación de la Unión Europea. Son temas que están, digamos, en boga, que están latentes, y que son importantes para el sector, y van a ser tratados por speakers internacionales y nacionales. Incluso, en el tema de la Unión Europea, hay países que, como obviamente tienen menor producción, y es un poco más sencillo poder cumplir con ciertas regulaciones, en el caso de Colombia, vamos a tener speakers de Colombia, que nos van a decir cómo ellos hicieron, para poder cumplir con, con toda esta normativa, y también, qué es lo que tienen que cumplir, y cuáles son los caminos un poco más fáciles, o menos complicados, para poder llegar a cumplir, la reglamentación de la Unión Europea. Ahora, esta feria sería la tercera edición, recordemos que la primera fue en 2022, luego en 2023, y esta sería la tercera. ¿Cuáles fueron los resultados de las anteriores ediciones, y qué esperan lograr con esta nueva feria? Sí, bueno, te doy un ejemplo. El año pasado, tuvimos 7 millones en negocios, y negocios que se dieron entre todos, pues no, porque como te digo, hay problemas de negocios, están en la feria comercial, donde exponen sus productos, y todas las actividades, se generó esta cantidad de ingresos, para 2.000 participantes, y participaron 70 empresas, 70 empresas comerciales. Entonces, este año, lo que esperamos es, tener la misma cantidad de empresas participantes, o quizás un poco más, llegar a generar, siquiera unos 12 millones, obviamente siempre incrementando, y como te digo, también tenemos otros segmentos adicionales nuevos, que va a atraer a la gente, y que realmente les va a interesar. El objetivo es justamente eso, en algún momento, queremos llegar a ser una feria regional. Justo he mantenido reuniones, con personas de empresas, de otros países, que les he mencionado este tema, y han estado muy interesados, en buscar este tipo de alianzas, con Colombia-Perú, y poder llegar a tener este evento representativo. Dice Merlin, y bueno, invita a la audiencia, si bien faltan varios meses, para que se realice esta feria, si es bueno invitar a las personas, tanto interesados, como que están dentro del sector, como realmente los que les interesa, tal vez como es la producción, entonces, para que invite a esta feria, que se realizará del 10 al 12 de septiembre. Sí, por supuesto, esto es importante, la feria, va a ser realizada, del 10 al 12 de septiembre, en el centro de convenciones, de la Universidad Espíritu Santo, la entrada no tiene ningún costo, entonces, obviamente, están cordialmente invitados todos, y por favor, aunque no vayas a poner un stand, aunque no, este, no estés interesado todavía, millón gente va, conoce, se entera, y el siguiente año, está participando, entonces, por favor, vayan y visítenos, de 10 al 12 de septiembre, en el centro de convenciones, de la UUES, pueden encontrar también, información en nuestra página, en Instagram, como ven ustedes, ahí, chocao.su, o, contactarse directamente, al número, 099-404-2152, esas son las, las indicaciones, igual, si entras a la página de Instagram, te va a dar, los links respectivos, para inscribirte, y por favor, vayan y conozcan sobre el sector, porque, está todo lo que tienes que saber sobre el sector de cacao. Perfecto, Merlin, muchísimas gracias por esta entrevista, esperamos tenerla en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Bueno, estuvimos con la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANE Cacao, Merlin Casanova, para conocer de esta feria de cacao y chocolate, Chocow 2024, que sería la tercera edición.